Ahora vamos a resolver lo que nos pregunté hace rato, si yo estoy, si vamos a suponer que esto es la autopista, estoy cuadrado aquí en tierra, esta es la vía en el sentido opuesto, primero estoy peligrando por estar parado ahí Resulta que este pana va en aquella dirección, vamos a suponer que a 100 kg por hora su rapidez Y este viene en esta dirección y queremos saber, estas son las velocidades, la rapidez de los dos móviles Aquí hay un móvil que va hacia allá, y aquí hay un móvil Este es un móvil que viene hacia acá Ahora, visto desde aquí, estas son las rapidez, tanto de este como de este Si pones un sistema de referencia, hace ya positivo, le hace ya, ya, puedes poner que su velocidad es 100i y es 140 menos, o menos 140i, ¿cierto? Ahora resulta que, ya se tienen que concentrar en esto, que B es igual a U más el B' ¿Cierto? Para nosotros, para nosotros, ¿quién va a ser B? La partícula o el objeto de estudio es la rapidez de este mano, ¿ok? Esto es lo que se está moviendo, ¿por qué? Porque él lo ve con una rapidez, y este de aquí adentro, que va manejando lo ve con una detente Este es el sistema que está en movimiento, ¿recuerda? O sea, el cálculo que hicimos todo, ¿no? Ok Resulta que, si esta es la partícula, vista desde la Tierra Esta rapidez va a ser esta velocidad que está aquí ¿De acuerdo? Recuerden que B es la velocidad de la partícula vista desde el sistema en Tierra Por lo tanto, sería, si lo sustituyo, esta B que está de acá, menos 140i Por tener las mismas unidades, vamos a olvidar las mismas unidades Sería menos 140 en i Vamos a poner aquí El B es menos 140 en dirección i ¿Quién sería U? U es la velocidad del sistema de referencia que está en movimiento ¿Quién? Este está aquí U, entonces, va a ser 100 en i positivo ¿Si? ¿Quién es B'? Eso es lo que estamos buscando Que es la velocidad de este pan, visto desde el sistema de referencia que está en movimiento ¿De acuerdo? Se titula Este de aquí C es menos 140 en i ¿Igual a quién? A U Que dijimos que es 100 en i Y este P El B' El B' Es el vector que estamos buscando En el sentido opuesto A una rápida de 240 km por hora A una rápida de 240 km por hora Si lo tienes como vector, negativo, opuesto, lo robas Pero esto es lo que está pasando en movimiento relativo En ese ejemplo En ese ejemplo Cuidado Cuidado